Ustedes con mucha alegría, ¿no? Este recorrido que han hecho desde el norte, pasando el límite municipal, para llegar acá a la Basílica. Cuéntenos un poco este recorrido, a qué se debe. Buen día. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, no. Gracias a ustedes por la paciencia, porque, bueno, mis horarios hoy, la verdad que no eran muy fáciles, ¿no? Y ustedes se adecuaron como para poder tener esta nota. Si venimos desde la capilla de la tracción del Valle, del Chaquito, el hotel pertenece a Montevera, pero lo atendemos desde Guadalupe, ahí estaba la imagen que estuvo recorriendo las capillas y capillas de nuestra arquidiócesis y las parroquias también. Y ahora nos toca a nosotros, ¿no? Primero fue a visitar todos los lugares y ahora vino a la Basílica. Estuvimos haciendo un recorrido por distintos lugares del barrio. Hoy es un día no laborable, entonces, bueno, hay lugares donde no era fácil encontrar gente, pero estuvimos en el Gada, estuvimos en las residencias para adultos mayores, estuvimos en el Hogar Estrada también, en la Comisaría Octava, en la Comisaría del Barrio, las hermanas eucarísticas y las hermanas franciscanas que están dentro de la comunidad. Por ahí hicimos una parada también, una familia, tiene un familiar muy enfermo, entonces paramos a rezar, fieber una bendición a ese lugar. Y la verdad, es una gran alegría, que fue lo que se vivió entonces, se ha recorrido de la Virgen en las distintas parroquias, en las distintas capillas. Me decíamos... Con respecto a las expectativas, justamente, si bien fue con alegría, fueron bien recibidos, ¿era la expectativa que ustedes justamente tenían previo a esa recorrida que hicieron? Yo creo que superó la expectativa que teníamos por la cantidad de gente que nos acompañó en los autos, por la cantidad de gente que estaba en las esquinas, que había adornado sus casas, o que estaba con los chicos con globos para saludar el paso de la Virgen. La verdad es que fueron todas manifestaciones de afecto, y más de uno me decía, nos faltaba esto. Y eso quería llegar. Esto es debido a la pandemia, a los momentos difíciles de salud que ha vivido el mundo, no sé si iba a decir la fantasía, pero no el mundo entero, que es debido a la crisis económica que estamos padeciendo nosotros, los argentinos. ¿A qué es debido esta devolución que ha tenido la gente hacia la iglesia, en este caso hacia la religión? Bueno, hay un poco de todo. La Virgen salió a visitar los distintos lugares porque la gente no pudo venir, y recién hoy estamos comenzando a celebrar con el 50% de capacidad de los templos, entonces por eso van a haber más gente en las iglesias participando en las celebraciones, pero si no, era hasta 30 nada más. Entonces había muchas expectativas, por otro lado en el barrio, no pudimos hacer la fiesta de Guadalupe presencial, la Virgen no pudo salir para recorrer las calles del barrio, entonces como que había muchas expectativas de parte de la familia, de parte de los chicos, hoy a la mañana tuvimos la consagración de los chicos y la entrega de los rosarios a un grupo de catequesis, y el primer encuentro que tenía en todo el año. Entonces hay muchas expectativas con respecto a lo presencial, siempre por supuesto tiene que darse dentro de la responsabilidad que debemos tener todos. Esto se suma a la preliminación que va a haber el sábado por parte de los taxistas, que también se vive con mucha emoción, es un día muy especial para nosotros. Y a los taxistas les estoy reteniendo en agosto más o menos, porque les querían hacer esta peregrinación, les dije, bueno, ya vamos a encontrar un momento adecuado, el momento adecuado llegó ahora el 12 de diciembre, que recordamos la aparición de la Virgen de Guadalupe en México, en el Cerro del Tepesá, y ese día vamos a cerrar la visita de las distintas imágenes de la Virgen de Guadalupe, en la parroquia de Catillas, donde ellos van a comenzar con una caravana, a las 16 horas desde la Basílica, acá, vamos a recorrer distintas calles y nos vamos a detener en distintos lugares. Uno de los lugares va a ser Frente Aire de Santa Fe, donde vamos a rezar, ahí también hay un sanatorio, vamos a rezar por todos los que trabajan en las comunicaciones, que son tan importantes en este contexto que estamos viviendo y siempre, y además por la salud y por aquellos que trabajan con los enfermos, no por el personal de salud. Vamos a seguir y vamos a hacer también una parada en el sindicato de taxistas, después en la Plaza de Mayo, pidiendo que haya políticas que atiendan a la situación social, económica y laboral que nos está dejando esta pandemia, que esa es una de las futuridades, no por ahí otras leyes que nos quieren imponer en este momento, y que parecería que tenga un apuro cuando toda la sociedad está reclamando una mejoría del punto de vista social, no atender a las necesidades que ha dejado y está dejando esta pandemia. Y después vamos a recorrer distintos hospitales, el Cuyen, el Hospital de Niños, el Iturraste, ahí en el Iturraste tenemos el Sayago, también el Mirai López. Vamos a pasar por... Todos los sectores referentes que han trabajado en esta pandemia y que han estado en la primera línea, el Broche de Oro sería que ya hay fecha para el festival, el Broche de Oro es que ya hay fecha para el festival, es 15, 16, 17. Nosotros pensábamos descansar un poco el año que viene, habíamos dicho hacemos algo virtual, algo que se transmita por los medios y lo miramos sentados, tranquilos, pero el gobernador nos pidió que sea presencial y nos parece muy bien, aceptamos el desafío porque creo que es ofrecerle a la gente la posibilidad de salir un poco, de aprovechar de un espectáculo. Tenemos que tener en cuenta todo lo que se nos pide en este momento el protocolo en cuanto a que solamente se va a poder ocupar el 50% de la plaza, van a ser artistas locales, es decir, de la provincia de Santa Fe vamos a vender la silla como entrada de tal manera que podamos establecer un límite y bueno, vamos a tener un doble cinturón digamos de seguridad para que pueda pasar la gente que tiene ya las entradas, ¿no? Eso después la logística lo vamos a ir dando a conocer pero creo que es bueno dar esta noticia. ¿Cuándo se ve la fecha? 15, 16 y 17 de enero en un horario también acotado porque normalmente terminamos bastante tarde en este caso va a ser de 21 a 24 horas y hay algunos artistas nacionales también que nos han permitido reeditar lo que ellos presentaron cuando estuvieron en Santa Fe y hay otros que van a grabar especialmente para mandar para este festival así que hay un montón de cosas significa una logística nueva un trabajo nuevo pero en buena hora que podamos hacerlo. Padre, gracias como siempre vaya porque lo veo que está haciendo señas que está organizando desde afuera que está el intendente por eso me estaba haciendo señas por dónde pasar y por eso le he indicado por dónde tenía que pasar seguramente para hablar algunas cosas ¿no? Gracias Padre gracias a ustedes muy amables bueno Padre Olivia Panigo la Basílica de Guadalupe hoy la Virgen ¿tenemos festival de Guadalupe aparte, Colo? tenemos festival de Guadalupe a la vuelta de la casa impresionante a la vuelta de casa sí a la vuelta ahí pero esto me parece que también es una notición porque claro que sí sí totalmente con la presencia de la gente por pedido expreso del gobernador de la provincia Omar Perotti lo contaba recién Panigo me parece que para la gente para la cultura también es una noticia importante es una fiesta muy tradicional muy sentida para los santafesinos y bueno aprovechando esto y con los cuidados me imagino que se podrá hacer obviamente acotada porque va a ser también cuatro horas de 21 a 24 pero bueno con doble vallado venta de sillas al 50% de la capacidad bueno aquí está hablando con Jatón ahora sí, está hablando con Jatón le está contando que van a hacer cómo estamos de tiempo y acercate Colo si vos tenés ganas dale Colo si total para que me voy a acomodar primero me voy a acomodar los abijos porque yo me lo saco para hablar si vos cuídate que nos tenemos que cuidar todos sí, no, no, no para hacer la entrevista me lo pongo pero para hablar solo me lo saco porque realmente la ficha a ver si podemos le hacemos seña ahí a Emilio no te voy a decir que no no, está sete ahí está está diciendo Emilio hacemos el festival al final está listo Emilio ¿cómo andas? buen día buenas tardes como que te encontré ¿cómo andas? bien, bien muy bien muy bien ¿están organizando todo lo que va a ser el festival? ¿están hablando de eso? viene también a arrasar un poco la verdad es que el día de la Virgen lo necesitamos un poquito de paz a mí me hace bien ¿qué siente Emilio? con todo esto lo que está pasando con el tema de la pandemia con lo que se ha vivido en estos últimos días como que la gente se liberó y se han cometido muchas imprudencias lo que vimos los otros por lo menos sí, la verdad que son momentos muy difíciles en los cuales la gente está sacando hacia afuera todo un año difícil que tuvo y lo hace de esa manera lo único que podemos apelar es al comportamiento individual nosotros vamos a hacer los controles que tenemos que hacer acordamos lo que tenemos que hacer con los paradores con los lugares pero la gente ha tenido un año muy duro y es el momento donde salen en la calle y intentan vivir la vida también lo que sí hay que ser muy respetuoso del otro y hay que tener mucha conducta individual porque si no más adelante la podemos pasar mal es eso esto puede traer consecuencias es lo que vimos en la costalera mucha gente compartiendo mate bebidas envases no respetando ningún tipo de código sin barbijo algo que lo teníamos metido en la cabeza durante todo el año no digo que se va a echar todo por la boda pero es como que esa liberación puede llegar a ser contraproducente uno mira las postales que nos está entregando el país en el día de hoy y son todas similares digo hay un comportamiento colectivo es como que la gente está dejando salir algo que tenía adentro por eso lo único que podemos apelar es eso el comportamiento individual más allá de lo que vamos a hacer nosotros más allá de los acuerdos que tenemos como sociedad tenemos que fortalecer esos acuerdos vivimos en comunidad vivimos en sociedad no podemos vivir la vida en forma particular entonces allí es donde volvemos a apelar mañana vamos a tener reuniones con los dueños de paradores con las distintas instancias vamos a volver a ajustar con la policía con nuestra gente de la GCI pero también todo empieza por cada uno de nosotros y allí es donde tenemos que hacernos una toma de conciencia nosotros como ciudadanos cuando comenzaste la gestión un año complicado hay una deuda muy importante pero de la pandemia como que pateó el tablero y realmente se hace por lo menos que esperas se hace muy difícil como lo has tomado por ahí es una a ver vos has tomado una decisión de meterte a la política no es una decisión fácil sos el intendente de la ciudad de la capital de la provincia de Santa Zona de la provincia más importante de la Argentina y te tocó realmente una parada muy difícil nosotros iniciamos el año de una manera y lo tuvimos que reconstruir porque la realidad desapareció desapareció toda la realidad que teníamos construida también como seres humanos entonces hay que construirla también como gestión en esa construcción perdimos mucho y ganamos algunas cosas ya es tiempo de balance del año seguramente lo vamos a hacer en los próximos días pero ya tenemos números ya tenemos balance ya tenemos mirada de lo que fue el año en términos de gestión lo vamos a dar a conocer va a haber cambios va a haber cambios dentro de tu gabineta va a haber cambios todo hay que volverlo a rever digo las situaciones van cambiando y las personas también pueden ir cambiando hay algunos ajustes que hay que hacer y lo vamos a hacer gracias Miriam gracias Miriam Jatón hablando un poco un panorama un pantallazo como fin de año de lo que ha sido esta realidad esta realidad en la ciudad de Santa Fe digo que casi le sacas casi le sacas el balance de año a Jatón la verdad que yo creo que se hace muy difícil hacer un balance con esta pandemia de por medio creo que quedamos mal todos y la economía en el país en nuestra ciudad se sintió mucho hubo mucho hay mucha una gran cantidad de porcentaje de desempleo que es muy alta es muy alta hay muchos negocios que han cerrado eso en lo económico el tema del COVID estamos pasando en este momento por picos realmente muy altos que duplica los números de Rosario que Rosario es tres veces más grande es realmente un fin de año muy complicado para la ciudad es un fin de año muy complicado y lo que vimos ayer ayer por la tarde fue tremendo fue una liberación total después de todo todo un año que nos martizaron la cabeza no se junten no tomen esto no hagan esto no hagan lo otro ayer es como que vos decís chao que sea lo que Dios quiera lo que preguntaba hoy le preguntaba a José también esto de los círculos de distanciamiento eso estaba en las playas Colo yo en la este vi muy poco creo que en la oeste en la de los estigones entonces estaba más claro porque decían vimos pero vimos dos o tres o sea habría que reforzar eso poner más círculos de esto pero no yo ayer estuve Luchi ayer estuve te puedo asegurar que no hubo respeto de nada pregúntame había barbijo no estaban tomando todo el mismo envase sí compartían el mate sí jugaban había chicos jugando al boli de fútbol sí tiraban al agua y ahí no podés tener a alguien que esté atrás de esa gente diciéndole no y ahí tenés que venir con generería y qué más no, no podés hacer nada no podés hacer absolutamente es como a ver comparto en parte lo que dice Jatón es como que fue todo un año muy difícil y la gente llega a fin de año y dice ya está ya está el tema es que esto puede traer consecuencias realmente muy duras sí y sí porque hubo colo fiestas por todos lados me tocó estar el domingo a la mañana y muchos mensajes de la zona de Sauceviejo pero con mucha gente además estamos en diciembre que es el típico plan de año y todos quieren juntarse para despedirse y demás y esto si no tenés algún mínimo de precaución puede después traer consecuencias digo lamentablemente es así por eso lo que es prácticamente el sentido común apelar a la responsabilidad individual es que haces a vos te invitan a una fiesta hay más gente de lo habitual de lo permitido de lo normal que haces te quedás te vas estás en un bar y sobrepasa la capacidad te quedás te vas es también y si tenés 18 años y si tenés 18 años ¿qué haces? te digo que pasa con gente más grande ¿eh? sí no totalmente y con todas las clases sociales José sí por eso por eso bueno pero esto tan básico lo que vos contás te juntás querés juntarte con 4 o 5 amigos en la playa tenés que tomar del mismo porrón a pico claro exactamente exactamente ese es el tema bueno pero por eso ahí está lo individual estrictamente individual pero por supuesto que eso es personal esa es una decisión personal que vos la tomás en el momento si vos yo llego a la radio y vos estás tomando mate José y me decís que yo le doy un mate y yo lo tomo el mate no te voy a hacer la culpa vos por darme el mate y contagiarme de COVID porque es el que aceptó el mate fui yo a lo que quiero llegar es que es responsabilidad de uno de compartir un vaso una jarra una botella un mate es responsabilidad de uno de mantener la visada cuando hablas con alguien te pones del barrijo cuando hablas con un desconocido te pones del barrijo pero a ver esa es responsabilidad de uno ahora sí hay que ajustar las tuercas también por parte del Estado para poder organizar a todo esto o por lo menos decir bueno ya está se liberaron no lo podemos evitar no pudieron evitar lo que pasó ayer en la cotanera este no, no se puede evitar porque no tenemos personal y porque no tenemos logística y no porque no tenemos la capacidad y la potestad para impedir que nadie vaya a la playa bueno listo deja trabajar a los demás entonces deja trabajar a los demás Colo también José estamos a días del 24 de la noche buena pero claro o sea vos te enfermas ahora y tenés que pensar que vas a estar aislado para navidad y casi que te diría que no has llegado si te enfermas pero vos te pensás que alguno con COVID que tenga una fiesta a ver yo te digo un chico de 18 años es positivo de COVID ¿no? sí y vos te pensás que no va a ir a la fiesta sí a una fiesta prohibida sí y ahora ¿de quién es la culpa? ¿del chico irresponsable que fue con COVID positivo a una fiesta prohibida o de que vos fuiste a una fiesta que está prohibida? de ambos de todos es de ambos es de ambos lo que pasó el domingo a la madrugada ahí en un parador que después o durante la noche fue clausurado también es responsabilidad obviamente de cada uno de los que están presentes y también de aquellos que tienen la concesión de ese lugar concesión y licitación que se hizo hace algunas semanas digo también hay que llamar a la responsabilidad empresarial es lógico digamos por eso las responsabilidades son compartidas no ahí dice Robert ¿qué haces? lo que hizo la municipalidad la policía y los que intervinieron está bien es lógico vos tenés que clausurar la fiesta darla por terminada había un DJ también que ponía música y demás obviamente que a todos los asistentes no los podés sancionar por eso ahí tenés que caer directamente con la multa y la clausura para el dueño del parador no te queda otra totalmente pero a lo que vamos a lo que vamos es que en qué momento llegamos a un fin de año donde restringieron todo entonces ¿qué dice el dueño del parador? ah sí vos me cerrás a mí y te mete el ejemplo de Maradona la despedida de Maradona pará bueno pero pará por eso fue organizado por el gobierno vos me cerrás a mí y la postulera de este están tomando todo hay 10 grupos que toman todo el mismo envase y vos me cerrás a mí entonces yo no digo que está bien lo que hizo el parador para mí está mal lo que hizo el parador pero vos ves al lado tuyo que están haciendo lo mismo y decís ¿por qué ellos no? y a mí sí ¿por qué no le clausurás que le vendieron la cerveza a esos chicos? a ver sí yo te digo Colo que está bien que el caso mío es un caso extremo la verdad de mala suerte por guardar el arbolito no sí totalmente pero yo es cuando te pasa y lo hablaba con una amiga que también tuvo su hija enferma estuvo ella enferma el papá internado cuando te pasa ahí se te te cambian los tantos totalmente